González la pelota lo vuelve a recuperar por la mitad millonarios y es el propio niño el brasileño dejando para Jonathan ¡Ay que jugada! ¡El año se inventó! ¡Baja de ser golazo! ¡Puede ser golazo señoras y señores! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol que hizo! ¡Un espectáculo total! ¡Sí! ¡Encontré con un poco de suerte ahí!